Hoy vamos a realizar un experimento que demuestra el impacto del vinagre sobre un huevo de gallina. Veremos cómo el ácido del vinagre reacciona con la cáscara del huevo y qué reacción vamos a tener. Los materiales que vamos a usar es vinagre, un recipiente transparente y un huevo de gallina. El primer paso es colocar el huevo dentro del recipiente, con mucho cuidado para que el huevo no se vaya a romper. Luego le vamos a vertir el vinagre hasta el punto en que el huevo quede completamente sumergido. En las primeras horas comenzaremos a ver burbujas de dióxido de carbono formándose en la superficie del huevo. Esto es el resultado de la reacción entre el vinagre y la cáscara del huevo. Después de unas 30 horas, la cáscara de carbonato de calcio del huevo ha sido disuelta por el vinagre. Como resultado, ahora vemos el huevo envuelto solo en su membrana interna, que es mucho más delgada y flexible. Y claro, esto tiene una explicación científica. El vinagre contiene ácido acético, que reacciona con el carbonato de calcio de la cáscara del huevo, produciendo dióxido de carbono y disolviendo la cáscara. Esto deja la membrana del huevo intacta y visible. En conclusión, el vinagre ha eliminado la cáscara del huevo a través de una reacción química. Este experimento es una excelente manera de visualizar cómo los ácidos afectan los compuestos minerales como el carbono de calcio. Este divertido experimento lo puedes realizar con los más pequeños de la casa. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Ahora que tenemos el huevo sin su cáscara que lo protege, ¿Qué pasará si lo ponemos a hervir? Me parece muy, muy curioso lo que pasará. Así que lo dejamos para el próximo video.